Música Comienzo mi intervención dándoles la bienvenida a Castilla y León, dándoles la bienvenida a este acto de clausura del Campeonato Nacional Bocuse d'Or España 2015. Desde la Junta de Castilla y León estamos satisfechos de que haya sido posible celebrar en nuestra tierra este campeonato durante estos dos días. Quiero felicitar a los 16 cocineros y a sus ayudantes. Ellos nos han demostrado la importancia de un trabajo coordinado, de un trabajo profesional, en el que la gran beneficiada es la cocina, es la gastronomía española, que cada vez tiene un mayor reconocimiento internacional. Y, por supuesto, gracias a todo el equipo de Bocuse d'Or. Gracias, en primer lugar, por seleccionar Castilla y León para la organización de este campeonato, siendo la primera vez, como nos decía David Basilio, que el campeonato sale de Madrid y se hace en este formato, en el mismo formato original de Bocuse d'Or. Me consta que ha sido una elección acertada, avalada por el prestigio de los productos gastronómicos de Castilla y León, por la profesionalidad y calidad de nuestros chefs, las citas gastronómicas que tienen lugar en nuestra comunidad y el nivel de nuestras infraestructuras, capaces, como se ha visto, de acoger eventos como este de primer nivel. Y quiero daros la enhorabuena a todos por el desarrollo impecable del concurso y por el rigor profesional que se ha puesto en escena, no solo entre los participantes, sino dando cabida a los profesionales del sector de nuestra comunidad, promoviendo la enoastronomía entre los participantes, jurados y medios de comunicación. Todo ello, sin lugar a dudas, contribuye de forma determinante a potenciar y hacer crecer el prestigio de nuestra oferta gastronómica y el nivel de los profesionales que día a día trabajan por ofrecer una excelente gastronomía a los turistas que nos visitan. Gracias también al público que durante estos dos días nos ha acompañado en la celebración del campeonato. Desde la Junta de Castilla y León hemos querido impulsar, hemos querido apoyar la celebración del campeonato en Castilla y León, conscientes de que el nivel y prestigio nos iban a permitir disfrutar del campeonato culinario más difícil del mundo, sin lugar a dudas. Nos iban a permitir disfrutar de un auténtico espectáculo gastronómico. A través de este tipo de eventos especializados que nos sitúan en el mapa internacional y con el acompañamiento de los representantes de las agrupaciones regionales del sector, apostamos decididamente por las sinergias entre turismo y gastronomía, que suponen un importante factor de desarrollo económico y una apuesta de futuro para Castilla y León. En este sentido, entre todos, administración y sector, dentro del esfuerzo de promoción que estamos realizando en torno al turismo gastronómico, estamos avanzando en el objetivo de convertir a nuestra comunidad, a nuestra querida Castilla y León, en un destino gastronómico de primera magnitud a nivel nacional y también a nivel internacional. El campeonato nacional Bocuse d'Or nos ha permitido ser foco de atención durante estos días, de forma que tanto Castilla y León como nuestra gastronomía, asociada a otros productos turísticos, han sido protagonistas de decenas de noticias en medios generalistas y especializados sobre un tema, la gastronomía. Una tierra en la que queremos promocionar nuestra rica despensa, basada en la calidad, la tradición y la singularidad de nuestros productos. Contamos con la gastronomía y el turismo como recurso turístico cada vez más demandado en nuestro país, un reclamo en sí mismo para millones de turistas que nos visitan cada año. Todo ello avala y justifica la apuesta de Castilla y León por el turismo gastronómico, como se ha podido ver en nuestra presencia en la Feria de Turismo de Interior, INTUR, en la que estamos trabajando también en estos días y en la que hemos querido dar un protagonismo especial a los recursos enogastronómicos y enoturísticos. Y a través de eventos como el que hoy concluye y de otros que organizamos a nivel regional, estamos potenciando en mayor medida, si cabe, el turismo gastronómico regional, uno de los productos en los que vamos a centrar la actividad promocional, tanto a nivel nacional como internacional, en los próximos años. Vamos a desarrollar una estrategia de promoción nacional e internacional de turismo gastronómico y queremos ir de la mano del sector, sobre todo de los especialistas, de los verdaderos protagonistas de la gastronomía. Me van a permitir que, para terminar, felicite por adelantado al ganador del concurso, de este campeonato que enseguida conoceremos y que habrá demostrado durante estos dos días su calidad, su capacidad técnica, su talento para convertir la gastronomía en una obra de arte. Y, por supuesto, quiero felicitarles a todos, pero especialmente quiero felicitar a quien resulte ser el ganador después de la complicada deliberación del jurado y queremos desearle desde la Junta de Castilla y León toda la suerte como representante de España en el próximo campeonato europeo que se celebrará en el mes de mayo del próximo año. Ha sido un verdadero lujo contar en Castilla y León con un campeonato nacional como el Bocustor. Mi agradecimiento, por tanto, sincero a organizadores, participantes, colaboradores, patrocinadores, público, a todas las personas que se han involucrado en el proyecto. Y mi convencimiento de que este tipo de eventos nos va a ayudar a lograr un merecido posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional, permitiendo que se hable de Castilla y León como comunidad de referencia en cuanto a turismo gastronómico se refiere.